Bueno, como todos sabéis, el objeto de esta comparecencia es despedirme de vosotros con el consiguiente agradecimiento a quienes durante estos dos últimos años habéis cubierto la información de nuestro grupo municipal de Bildu. Y, por supuesto, gracias a vosotros despedirme de toda la ciudadanía de Bilbao. Renuncio al cargo de concejal. Me ha llegado la hora del retiro, de la jubilación. He cumplido un ciclo vital, el laboral, y se abre un horizonte que sigue lleno de retos para mí. Reto fue para mí aceptar el cargo de candidato a alcalde de Bilbao. Impensable, inimaginable, hasta que llegó y cambió sustancialmente mi vida. No me llegó por casualidad, sino que fue producto, a mi juicio, del apartheid político que padecían miles de ciudadanos, de personas que, aun queriendo presentarse, no se les dejaba presentarse como candidatos. Personas que, sin duda, a mi juicio, también cumplían, reunían condiciones personales y políticas más idóneas que las que yo podía ofrecer. Ello ha supuesto para mí una gran responsabilidad y también un gran orgullo. Responsabilidad porque hay muchas esperanzas depositadas en el proyecto político de Bilbao, en lo que decimos sus representantes y, sobre todo, en lo que hacemos. Responsabilidad porque participamos en ese proyecto, en el que creemos, en el que nos hemos comprometido y que no queremos defraudar a todas esas personas que han confiado en nosotros y en nosotras. Aunque es cierto que vine como independiente y salgo como independiente, mi identificación con el proyecto de Euskal Herria Bildu sigue inquebrantable y mi colaboración desde la retaguardia sigue en pie. No me gusta mucho el término orgullo, pero tengo que confesar que lo ha sido para mí el representar a quienes nos votaron, muchos de los cuales he conocido y admirado en su trabajo día a día, por hacer un Bilbao solidario, enchido de valores. Esos militantes que tanto me han enriquecido y que trabajan, trabajamos para que en Bilbao no haya personas excluidas, en paro, que no pueden llegar al final de mes. Que trabajamos para implantar un modelo social y económico que garantice, junto con el resto de instituciones, los derechos sociales de todas las personas necesitadas en Bilbao. Que trabajan y trabajamos para que en Bilbao sea realidad la igualdad entre mujeres y hombres. Para que las personas discapacitadas sean libres. Para que los y las jóvenes tengan espacios públicos donde crear y autogestionarse. Y para acabar con el déficit de equipamientos y accesibilidad de los barrios altos y periféricos. Los grandes olvidados de nuestra ciudad. Personas que trabajan y trabajamos por un Bilbao Euskaldún abierto al mundo y a los migrantes. Que trabajan y trabajamos para que se respeten en todos los derechos individuales y colectivos para todas las personas. Y que trabajan y trabajamos a favor de la normalización democrática plena y de la pacificación. Para que todas las opciones políticas puedan materializarse. Un Bilbao vivido que no transitado. Me retiro del mundo laboral. Me jubilo porque no creo en el envejecimiento activo que nos quiere vender el PP. Me parece de una gran injusticia social. Máxime cuando las tasas de desempleo sobrepasan el 40% en Euskalarría y el 50% en el Estado español. No hay derecho a que sigamos activos laboralmente y condenemos a los jóvenes o no tan jóvenes a la desesperanza, al paro o al exilio, al abismo vital. Las excepciones, las menos. Creo en la gente joven. Creo en su capacidad. Merecen su oportunidad en la política y en la vida laboral como otros tuvimos la suerte de tenerla. Aquí a mi lado tenéis a un joven. David Lopategui, el siguiente en la especialista electoral de Bildu, que ocupará el cargo de concejal. Y por su parte, Aichíber, Ibai Barreaga, pues será la nueva portavoz de nuestro grupo. No creo en la gerontocracia. Creo que lo van a hacer estos jóvenes mucho mejor que nosotros, porque la sociedad que les dejamos no es para presumir. Solo hay que reparar en las tasas de deparo, en algunas míseras pensiones, en la creciente exclusión social, en la pobreza que arruina a más y más hogares, en el individualismo que algunos nos inoculan y nos deshumaniza, en el control y la violencia estructural que nos atenaza y nos impide realizarnos como personas libres. Una sociedad con una crisis económica brutal que la va a pagar quien no la ha provocado, en la que los poderosos y ricos siguen enriqueciéndose más y más y los trabajadores y las clases medias empobreciéndose más y más. Una crisis que conlleva un gran retroceso en los derechos laborales, una crisis donde ha quedado patente la superditación de la clase política a la banca y a los mercados. Son dos proyectos de sociedad antagónicos que defendemos, Bildu y otros, por un lado, en el que los intereses populares están por encima de las élites que rigen y empobrecen nuestros destinos, y el PNV junto con el PP y el PSE, por otro, cuyo modelo nos ha llevado a la situación de crisis actual. Seguiré trabajando por y para Bilbao, colaborando con los movimientos vecinales, con las asociaciones de pensionistas, en el Consejo de Distrito, con el Grupo Municipal de Bildu, para hacer realidad nuestro proyecto de ciudad. Un ayuntamiento que potenciara más cucuchas y su modelo social y cultural que nunca debía haber sido truncado. Que defendiera a los trabajadores y trabajadoras del comercio de Bilbao en su lucha por no abrir los festivos. Que se pusiera incondicionalmente al lado de la familia de Íñigo Cavacas y que exigiera justicia frente a la impunidad de la Archancha, que apostara por energías renovables y medioambientalmente sostenibles frente a proyectos de centrales térmicas contaminantes en el mismo Bilbao. Son algunos de los acontecimientos que he vivido y en los que se han visibilizado los modelos que nos separan de PNV, del PP y del PSE y que nos unen a los movimientos sociales y a otros grupos políticos. Me voy con la pena de no haber podido influir más desde Bildu en la construcción de nuestra sociedad. La mayoría absoluta no es buena para la ciudadanía. He hecho en falta más diálogo, mayor participación ciudadana, que el ayuntamiento debería potenciar y no limitar. Se deben romper inercias y actitudes que la dificultan, crear otros cauces para que sea una realidad diaria y permitir que los movimientos ciudadanos que constituyen un ingente capital humano nos enriquezcan con su experiencia y vitalidad. Un ayuntamiento transparente, desde la toma de decisiones hasta el control final del ejecutado. Un ayuntamiento en el que la fiscalidad municipal se ponga al servicio de los que menos tienen. El ayuntamiento que yo he conocido ni es tan transparente, ni tan participativo, ni tan buen gestor, ni tan solidario como se nos quiere hacer creer. El mito de la deuda cero se ha descubierto que era eso, un mito. Ahí está la deuda del ayuntamiento que ha emergido desde Bilbao Ría 2000 e Iberdrola. Para finalizar, quiero recordar en estos momentos unas declaraciones de Arnaldo Otegi, político preso, que abogaban por dar la palabra al pueblo sin ninguna limitación y pedía asumir que, cito textualmente, el pueblo no lo forman los que piensan como nosotros. El resto también son el pueblo, son Euskal Herria. Desde que entré en este ayuntamiento y antes lo he vivido en mi labor política o al menos lo he intentado. Construyamos una nueva casa con sólidos cimientos en la que quepamos todos, incluidos los presos. El amanecer de la vida es radiante, hermoso, expectante. Estoy teniendo la suerte de volver a vivirlo con mi nieto. El atardecer de los que nos jubilamos también es bello, ilusionante y siempre nos queda la esperanza de que precede a un nuevo amanecer. Es que recasco. Bueno, ahora David, que es el que me sustituye como concejal, pues nos va a decir unas cuantas palabras y luego ya pasaremos a Lusquera. Bueno, antes de nada, quiero agradecer a Chema por un lado el paso que dio hace dos años al aceptar esa propuesta, algo que no es fácil. También quiero agradecer el trabajo que ha hecho estos dos años, siempre dando la cara, siempre desde la humildad, desde el trabajo consciente y profundo. Y luego ahora, por el paso que está dando, un paso que no es fácil, que no es muy habitual, que ya podrían aprender otros, de dejar de, bueno, pues paso a las personas jóvenes, de cómo a veces desde el mundo adulto, de los más experimentados, se van cooptando espacios a las personas jóvenes y se están negando oportunidades de un colectivo que tiene mucho que aportar. No voy a aportar mucho más, no voy a comentar mucho más de lo que ha dicho Chema. Solamente decir que yo vengo de la calle, de los movimientos populares y en la calle voy a seguir. La ciudadanía bilvaina percibe el ayuntamiento como un búnker, como una fortaleza inaccesible en la que, bueno, pues que va lejos de esa falsa transparencia que se nos vende interesadamente, ¿no? Creo que debemos sacar la política del ayuntamiento, del salón de plenos, debemos sacar la política a la calle, pues es una actividad que nos corresponde a todas las personas, a toda la ciudadanía bilvaina. Y luego hacer que esa política construida desde la calle, con los movimientos populares, con las personas, con los colectivos minorizados, vuelva al ayuntamiento y de aquí se creen esas políticas que de veras precisa la ciudadanía. Tengo como reto personal mantener el nivel y la calidad del trabajo que han venido realizando desde el Grupo Municipal de Bildu en Bilbao. Creo que seguiremos construyendo alternativas, desmontaremos con AINCO ese modelo de ciudad impuesto y que está basado en un sistema absolutamente fracasado, que en algún momento explotará y esperemos que, bueno, pues ahí estaremos para mostrar nuestra alternativa y para construir Bilbao desde las ruinas del capitalismo. Y seguiremos subrayando que existen otras formas de hacer y de construir Bilbao, que haya alternativas sociales, políticas, económicas y queremos compartirlas con toda la ciudadanía. Y para finalizar, comentar que entro lleno de ilusión a afrontar este nuevo reto de ilusión y de responsabilidad, con ganas de trabajar con todas las personas, de escuchar todas las opiniones, pero sobre todo de trabajar con todas las personas que quieren otro modelo de Bilbao, que no les gusta lo que hay y que buscan un Bilbao Euskaldun feminista intercultural, a Berchale y socialista, el Bilbao de la soberanía alimentaria, que sea motor de Euskal Herria y que tenga en cuenta la memoria de los olvidados y de las olvidadas, el Bilbao del futuro. Si queréis, hago una pregunta ahora antes de pasar a la versión en euskera o si queréis que Aichiver nos haga alguna valoración en torno al parque de Churdín, que está en el pil-pil de vuestra labor informativa, pues como queráis. Sí, sí. Yo casi era una condición cuando entré aquí de que no iba a estar los cuatro años. Lo sabía muchísima gente que lo iba a dejar y entonces, bueno, pues yo creo que no ha sido sorpresa para casi nadie y los que más han estado en contacto conmigo y sobre todo desde el grupo municipal de Bildu, bueno, pues era la crónica de una jubilación anticipada o anunciada, mejor dicho. Entonces, bueno, pues y luego como yo no soy el clásico político al uso, pues me imagino que todos los que habéis tenido oportunidad de estar conmigo en algún momento y ha salido el tema, pues también lo sabíais vosotros, ¿no? Medios de comunicación, que bueno, que habéis respetado hasta último momento, pues esta decisión mía y que insisto le habéis oído David, le habéis oído mucho a Aichiver, son unos fenómenos y lo van a hacer mucho mejor que yo, seguro. A mí sí, porque no he sido político ni siempre he estado inmerso en movimientos ciudadanos o procuro aportar mi granito de arena, mi compromiso allá donde he movido fundamentalmente en el mundo de la abogacía, con el grupo de abogados euskaldunes, luchando por la normalización de los que era en el mundo de la administración de justicia y entonces, bueno, meterse en el mundo de la política es... y bueno, yo no conozco otros ámbitos de la política, pero lo que he conocido aquí dentro del Ayuntamiento de Bilbao sí puedo decir que para mí ha sido un universo, no un mundo, sino un universo de temas, de experiencias, de cosas que van sucediendo ininterrumpidamente a un ritmo trepidante y que hace que la dedicación sea enorme, que muchas veces te impida conciliar adecuadamente la vida familiar y que, bueno, pues que desgasta mucho efectivamente y a una persona, a un viejillo como yo, pues mucho más. Ahí tenemos unos cuantos todoterrenos con veintitantos años, con treinta y tres años, pues que seguro que no les va a suponer tanto esfuerzo, aparte que están, tienen una experiencia política que yo no tenía y que eso también influye, ¿no? Hay cosas de la política, pues que fastidian bastante y que llegan a herir también, ¿no? Y ciertas sensibilidades como la mía, ¿no? Al que no estaba acostumbrado a muchas veces, pues cosas que ves con claridad, que pueden ser muy interesantes, muy buenas para la ciudadanía de Bilbao y que resulta que no te aprueban ni una sola moción. En dos años, algún partido político, como el Partido Popular, por ejemplo, pues no deja de sorprender, ¿no? Poco a poco vas aprendiendo a vivirlo desde la distancia, ¿no? Al PNV le costó un año aprobar, no sé, una moción. En fin, poco a poco yo creo que algunas cosas nos van aceptando como grupo político al uso, por así decir, sabiendo que los modelos que defendemos, el modelo que defendemos nosotros y el modelo que defienden el resto de partidos municipales que hay en Bilbao, bueno, pues nos separan muchísimas cosas, pero hay algunas cosas que evidentemente coincidimos, ¿no? Y nosotros, así como no hemos tenido ningún empacho en aprobar mociones de otros grupos políticos, cuando nos parecían que era bueno para la ciudadanía, pues nos hubiera gustado que otros hubieran hecho lo mismo, pero no lo han hecho. El margeje ha sido férreo. Bueno, yo creo que yo abogo por otro tipo de políticos y de personalidad política, ¿no? Entonces, me gustaría que hubiera más sensibilidad, más apertura de miras, menos obediencia ciega a las directrices del partido, más discusión interna, más libertad de pensamiento, pero de todas formas, la sensibilidad yo creo que no la podemos perder y yo creo que se pierde con mucha facilidad estando en política, vamos, yo hay cosas que no… y estamos hablando aquí de la micropolítica, por así decir, ¿no? De la macropolítica, bueno, ¿qué vamos a decir, no? Que desparpajo tienen algunos para decirnos mentiras, para hacernos creer lo que no es realidad o para vendernos algo que, con palabras bonitas, que realmente se apartan totalmente de los hechos y de las leyes que están creando, etcétera, ¿no? Entonces, pero yo abogo por un político humano, sensible, abierto a la ciudadanía y que no dure mucho tiempo en el cargo. Bueno, primero voy a hacer la primera tarea que tengo, ama de casa, esa va a ser la primera, ya hay un pacto con mi mujer, me ayudará en lo que pueda ya porque sigue laboralmente activa, pero las riendas las tendré que asumir yo fundamentalmente. Segundo lugar, el nieto, que como va a la guardería y todos sabéis que es de uso común el ponerse enfermo a lo poco tiempo de pisarla, pues bueno, pues seguro que me tocará y habrá llamadas de emergencia que está con fiebre y que tengo aquí la casa de la hija para cuidar. Y luego ya en plan más serio y que es inevitable para mí, inevitable digo porque yo creo que lo que no podemos hacer, creo en el envejecimiento activo, pero la gente que se compromete en las asociaciones de pensionistas, en las asociaciones vecinales, en el consejo de distrito, en el mismo grupo municipal, en determinados aspectos que pueda necesitar, todo eso voy a seguir trabajando políticamente, pero en un sentido amplio de la política. Eso no va a faltar. Y por supuesto quiero también disfrutar con la lectura, no dedicarme todos los días a estar siete o ocho horas leyendo cosas que a veces no te apetecen tanto, quiero leer lo que me apetece, quiero recuperar, tengo una bici que la tengo abandonada hace muchos años y quiero hacer deporte, quiero hacer monte, quiero hacer bici, quiero hacer playa, quiero, en fin, todas esas cosas y más que irán surgiendo porque surgirán. ¿En el que sería el último pleno, si me hacía 30 de mayo, no vais a estar porque vais a hacer huelga? ¿Qué plan tienes para ese día? ¿Vas a estar en el punto? ¿En la calle? ¿En las situaciones, lo imagino? Sí, sí. No sé cuántas he vivido desde el cargo concejal, creo recordar dos, y bueno, pues esta será la tercera, hemos hecho huelga, nos han descontado como debe ser el sueldo de ese día que hemos hecho huelga y desde las ocho y media, nueve de la mañana, pues he estado en la calle durante muchas horas, bueno, pues participando de las protestas que cada día correspondan. En este caso concreto, bueno, pues nos convocan los sindicatos nuevamente en contra de estas reformas laborales que antes, viernes tras viernes, nos estaban imponiendo y bueno, pues estaré en la calle, no estaré en el pleno, lógicamente, y luego el día 4 de junio se celebrará el pleno extraordinario a la una del mediodía, en el que, bueno, pues si no estoy equivocado, el único punto del orden del día, pues es que la renuncia mía al cargo de concejal. Y como sabéis, pues David será en el pleno ordinario de finales de junio, el último jueves de junio, cuando jure o prometa su cargo de concejal. ¿Has dado un consejo a David? Yo no soy hombre de dar consejos. Yo creo que es el comportamiento, es tu talante, es lo que tú haces, lo que debe servir de ejemplo a otros, ¿no? Entonces no le he dado ninguno, como tampoco le he dado ni pienso darle a Ichiver, si lo que yo he hecho, he vivido, he dicho, le ha servido a Ichiver, porque David me conoce menos y ha estado menos en contacto últimamente mucho, porque ya se está incorporando la labor cotidiana del grupo, pero si les ha servido de algo, pues me alegraré un montón. Sí, bueno, lo he adelantado un poquito en estas cuatro frases que he dicho, ¿no? La verdad es que vengo ilusionado, vengo ilusionado, creo que afronto un reto importante en mi vida, vengo también con mucha responsabilidad, ¿no? Al final, pues bueno, pues creo que, bueno, no es poca cosa estar de concejal en Bilbao, a pesar de lo que ha comentado Chema, ¿no? Ahí tenemos un rodillo político conformado por el PNU, el PSOE y el PP, que, bueno, pues que a veces nos deja un poco margen de acción, pero creemos realmente en nuestra alternativa, creemos realmente que nuestras propuestas son positivas para todas las personas y ahí seguiremos, de poquito a poco, pues ir empapándome, iniciándome ya en la dinámica de esta Administración. Espero que, bueno, por lo menos desde la calle o desde fuera se ve una dinámica bastante frenética, de la que espero poder escapar para realmente poder estar en la calle escuchando y, bueno, pues mamando lo que las personas y los colectivos, los barrios, pues demandan, ¿no? O sea, creo que a veces, pues bueno, pues la propia dinámica de Administración es como una bola de nieve montaña abajo, que no hay quien la pare y a veces las propias personas, pues no se sienten, pues muy identificadas con lo que aquí dentro pasa, ¿no? Y, bueno, es un poco lo que queríamos contar, pues que de esta fortaleza, de este búnker en el que se toman las decisiones políticas que afectan a toda la ciudadanía, pues lo que hay que hacer es un poquito más de diálogo, de estar más en la calle, de juntarse con la gente y, bueno, ir construyendo día a día Bilbao, no solamente ese cheque en blanco que algunos políticos creen que reciben una vez cada cuatro años, sino que hay que ganarse las alobías y el respeto de la gente en la calle. Yo soy educado social, siempre he estado en actividades profesionales ligadas al tercer sector, a lo social y, bueno, pues ahora concretamente me dedico a la labor de cooperación al desarrollo en educación para la sensibilización. Gracias. Gracias.